2 no sacan y para mí para acá era mi gente nuevamente otro vidito nos vamos a atrasar porque prácticamente no son nada las cosas han salido trabajitos y de a poquito esto es un altar y que estamos haciendo aquí un amigo pura bombas peligrosas pero bueno haciendo la lucha para poder agarrar esta tierra aquí el compañero tengo un nuevo compañero el otro compañero renunció y compañero igual de la misma de mí y 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